Cantemos alegres, cumpleaños y entusiasmo que el alma tesora y el pueblo heredó y ese monasterio y sus tradiciones llenando señalos a los padres todos juntos y unidos, levantemos nuestra fe a sangre y la protegemos nuestro padre Nuestros católicos padres, en la viento de la fe nos han dejado en herencia, en el pueblo amado en el pueblo nuestro, mirando el amanecer nos han dejado el recuerdo de nuestra fe Cantemos alegres, cumpleaños y entusiasmo que el alma tesora y el pueblo heredó y ese monasterio y sus tradiciones llenando señal al patrón San Miguel Lideras del Cea y Esla, campos de Valnor y Le dadme nuevas de mi madre, la madre a quien siempre amé Ella en mi niña, mis pasos guió por eso desde mía, siempre la quise yo Es la virgen de escalada, dulce faro de la mar Es el amor de mi alma, desde que yo supe amar Allá en mi niña, mis pasos guió Por eso desde mi niña, siempre la quise yo Por eso desde mi niña, siempre la quise yo Entre cuestas y riberas, tu priorato se elevó Dando prestigio a esta zona, en tierras nombres de león Escalada no te olvide, tu priorato y la oración Y unos monjes te dejaron, llévala en el corazón Priorato de escalada, templo siempre fue De este pueblo que canta con amor y fe De este pueblo que canta con amor y fe Glorioso y santo Gonzalo, custodia del monasterio Protege a estos monjes y también a estos pueblos Por tus gracias concedidas El río es la cruzaba, tendido sobre tu capa Una estrella te guiaba Son algunos los milagros Que de tradición se cuentan De nuestros antepasados Siempre fe nos dieron de día En las aguas de este pozo Un milagro sucedió Un niño caído abajo En las aguas se quedó Al lamento de los padres A San Gonzalo se aclamó Y de aumento entre las aguas El niño sonriente salió Glorioso y santo Gonzalo Custodia del monasterio Protege a estos monjes Y también a estos pueblos Un humilde matrimonio Solo una hija tenían Pues de larga enfermedad La pobrecita moría Aclamando a San Gonzalo Al monasterio se iban Al monasterio se iban En carro de vacas En el monasterio se iban Cuando ya entran en el templo La niña se levantó Y abrazando a sus padres Y abrazando a sus padres Con su pie a casa volvió Glorioso y santo Gonzalo Custodia del monasterio Protege a estos monjes Y también a estos monjes Y también a estos pueblos Yo soy santo Gonzalo Custodia del monasterio Protege a estos monjes Y también a estos pueblos Por tus gracias concedidas El río es la cruzaba Tendido sobre tu capa Una estrella te guiaba Vigilado por los monjes A Santa María llevaba Para encenderle la vela Que a diario veneraba Son algunos los milagros Que de tradición se cuentan De nuestros antepasados Siempre se nos dieron de ella En las aguas de este pozo Un milagro sucedió Un niño caído abajo En las aguas se quedó Al lamento de los padres A San Gonzalo se aclamó De momento entre las aguas El niño sonriente salió Glorioso y santo Gonzalo Custodia del monasterio Protege a estos monjes Y también a estos pueblos Está en ese Aquí tiene la ñ y la o Mira ¿Ves? La ñ y la o Año Aquí un niño Mírales Ya se cayó Mil 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 Nuevecientos Nueve aquí Cuarenta y dos Pues se nota este bien El cuatro y el dos ¿Eh? Mira bien Vale, vale Se notan todavía bien Y bueno, yo marqué estos chopos Con estas Con estos espinos Con el pico de estos espinos Cogía con eso y un canto Y los marcaba Y yo decía A los árboles Qué suerte la vuestra Que ya tenéis vuestra Vuestra vida hecha Miráis al sol del día El aire Ya estáis en vuestra vida ¿Y yo dónde tendré que ir? Con las ovejas Las mato todas Pero aquí no queda ni una Y entonces pues claro Yo me gustaba leer Era niña Pero me gustaba siempre leer Y me mandaban El cura me daba El mundo negro Y vida de santas Pero cosas que a mí tampoco me agradaban mucho Yo quería que me velara De otras cosas Pero el cura no Siempre me decía que era un poco revoltosa Que tenía el conocimiento un poco atrasado Me decía él Que iba muy en contra de lo que era la bondad Que Dios era pobre Que yo todo eso no lo admitía Que yo no me día más que mi madre y que las otras Yo no sé si yo tendría razón a mis años Pero yo sufría que mi madre No tenía lavadora No tenía nada Tenía que amasar Tenía que cocinar Cuidar a esos hijos que no podía Tenía que darles leche de la teta Que no tenía ni tetas que darles Pero bueno A mí me decían eso Y eso no me convencía Yo quería otra cosa Y al fin y al cabo De 22 años marché por el mundo Y estoy más de 30 años por el mundo Bueno la vida enseña mucho Pero no deja de ser una logra madre extra La vida da mucho de bueno y de malo Pero normalmente es como un desierto La vida nuestra es como un desierto Es una loba maestra Que la loba siempre sale al encuentro nuestro Con enfermedades, con travedades, con muchas cosas Pero esas cosas tenemos que defenderlas nosotros Y no aburrirnos de que la vida es dura La vida es fácil si la queremos componer nosotros mismos No tengo otra cosa más que Yo he tenido por muchas enfermedades, contrariedades Pero dentro de eso yo digo que la vida Tenemos que alegrarla nosotros Y el fruto de la satisfacción de la vida Nosotros No solamente decir que el aburrimiento Lo mío lo peor lo peor lo peor No es nadie nunca nada Yo me encuentro muy contenta en la vida Y no os digo más Gracias 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 Gracias